muy buenas a todos aquí estamos sergio k y rbn en un nuevo vídeo de fútbol pes 2020 vamos con la apertura de la leyenda gratuita y vamos a ver quién nos puede tocar a ver tenemos oliver kahn ronaldinho patrick vieira netbet y beckham aquí los dos mejores son vieira y beckham beckham lo volvemos a decir año tras año porque hay gente que pues no lo sabe etcétera aunque venga interior de medio centro defensivo es su mejor posición de hecho el año pasado como que le subió 88 89 de media pero bueno es donde mejor rinde es un pulmón con ese área área y recupera muchísimas vale aquí obviamente alguien querrá a kahn porque es un porterazo etcétera pero realmente con los porteros destacados cualquiera es igual o mejor aunque siempre decimos que las leyendas hay que tomárselas como son leyendas y disfrutar de que tenemos la leyenda etcétera si es más por nombre que por otra cosa a qué nos gustaría aquí pues yo diría beckham a ver mientras que no sea kahn me da igual ronaldinho aunque tenemos a la versión de 40 años en versión cedida pero tampoco me disgustaría pero diría que el que más beckham si yo diría beckham porque el vieira ya lo hemos probado bastante no este año pero el año pasado nos salió tres veces o cuatro no sé así que por hoy está bien vale pues yo diría beckham o netbet bueno como siempre dejadnos los comentarios que nos ha tocado a vosotros y ahora iremos a darle el debut primero esa tiradita vamos aquí no hay fallo aquí va a haber animación fuerza pero�� cien por köra dinero donde nos vamos sólo la leyenda o sea mortero no es portero es beckham no no roodiño iba a decir netbet porque le había visto bastante pelito pero no o sea era pelito de mundo lino Vale pues aquí se viene Qué pena que no pueden jugar la versión de 40 años y esta, juntas Sí, pues aquí está A ver qué tal, porque años anteriores no nos ha gustado demasiado No, a ver si este año sí que nos consigue rendir lo que pone ahí Vale, pues esta es la plantilla que vamos a llevar Y a ver qué nos mezcla al jugar con Asterisco Porque como vemos, llevamos ahí los porteros bola blanca Que es como hemos descubierto para que lleve así los jugadores que queremos Y nos encontramos con... ¡Lacom! ¡Bien! ¡No! Contra dos rivales, vale Cedrinho y The Witch 96 ¡Ojo! 96 también Vale, ha llevado a Haaland y en Wakaeme O sea que las bestias que entrenamos ayer se vienen Primero cargamos y a ver, ha salido bastante bien Y ojo, eh, ha traído a Batigol Madre mía, ¿no? La flecha es increíble Sí, sí, sí Vale, ha traído la Font normal Yogo Leite Uf, tenemos demasiada... Uuuh, uuuh, uuuh Wakaeme en verde Chavo, tenemos y a Taren, tenemos Wadu Bueno, bueno, y es que a quién dejamos fuera Es que esto es imposible de hacer, ¿eh? Jugamos con 18 No, pero vamos a tener que jugar... A ver, tres arriba, pero... Ponemos Wadu y después sacamos a Batistuta También es un sacrilegio no ponerlo en esa flecha, ¿eh? Ya Pero Wadu también Bueno, probamos a Haaland y si no nos gusta, pues lo acabamos cambiando Vamos, ponemos a Ronaldinho y después metemos ahí a Taren O ponemos doble media punta, es que no sé Podemos poner doble media punta Pero luego no tendríamos recambio Vamos a ir así, yo creo, ¿no? Sí, vamos así Después metemos a Batigol Venga, vamos Es que, eso, hemos tenido demasiado donde elegir, ¿eh? Y duele de haber dejado a Batigol con esa flecha en el banquillo Pero bueno Probamos ahí a Haaland Que como tampoco está muy subido, pues si no nos acaba de convencer Lo cambiamos y... Venga, vamos Por fin Y se han tirado ahí su... ¡Hola, hola, hola, hola! Esa es nueva, ¿eh? Vale Presionamos, presionamos Backdominade no es el nuestro, el destacado Es el... Ay, no me ha tenido que haber tirado Es el suyo, que es plata normal Y... ¡Ay, va, qué fácil, ¿no? Sí, muy fácil Mira, pues será pasar por Teremos y los tres Sí No sé, a ver, como estrategia ha sido bueno No sé No lo hemos comido Y luego ahí no me tenía que haber tirado Tenía que haber seguido con Fossus Sí, porque después se ha quedado solo para hacer lo que ha querido Pues va, qué lento Bueno Pues tengo que rebontar Que no será ni la primera ni va a ser la última Minuto 4, ¿eh? El rebate también ha sido un poco raro Un poquito Bueno Vale, vale Yo digo, verás tú la liada Se podría haber venido Hay que decir que Asterisco juega manual, ¿eh? Vale, ahí te va Vale ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, niño! Mira que tenía hueco, ¿eh? Para darla Vale No Seguir corriendo Buena, buena, buena Muy buena Ahí te va Haaland, ¿qué hace de...? ¡Vamos! ¡Tírale! ¡Vamos! Menos mal que no me hiciste caso Sí, sí, sí Pero, ¿qué hacía Haaland defendiendo? O, yo qué sé El centro campista estaba... No sé ahora mismo No esperaba que se te quedara tan bien el pase, ¿eh? La verdad Ahí Yo te dije que tirara porque pensaba que te iba a quitar Ramos destacado De hecho, el de abajo estaba solísimo Sí Pero podría haber pasado tan bien, la verdad Pero bueno Buen tiro ahí de un WKM La primera que hemos tirado con él y gol ¡Portero! ¡Uf! Vale, pero que vaya bien Vale Cogí al portero y ya la lié, ¿eh? Porque ya no reaccionó, ni hizo nada De hecho, menos mal que se le fue Sí No me he fijado tampoco en el equipo Pero bueno, por ahí veo Fobinho Ese no sé quién es No, típico equipo y ya está La doy abajo Vale, no la doy abajo Haaland sí que le podía poner delantero liberado o algo Para que no se moviese mucho de ahí arriba ¡Vamos! No, no Tardó mucho, tardó mucho Voy a entrar por el delantero liberado Porque no me gusta Que baje tanto De hecho, con Pellegrini siempre lo hago Sí, de hecho, donde tiene que estar es ahí arriba Y más, que no tiene tanta velocidad O sea, velocidad tiene Lo que es que no es ágil Entonces, para andar Que si tocándola, girándose No Vamos ahí, Fosu Vamos, Fosu Grande Vale Vale, estamos por aquí De nuevo Dejamos hueco en el medio Cuidado La picada Vale, vale Chabot es suyo Pero es uno de los que También nos está sorprendiendo mucho Y queremos sacarlo De nuevo Que pase más raro estaba Vale, vale Llego Buena, entorpecer Qué buena, chabot ¿Jalan? ¡Ay! Y otra vez al límite Lo cogí Empecé a correr De línea recta para arriba Podría haber esperado Pero tendría que haber Pero tendría que haber esperado Yo y punto Bueno, lo importante es que vamos a empate Ya hemos reaccionado rápido Sí, no hemos hecho ni ellos Ni nosotros hemos hecho mucho más Bueno, ellos han tenido El pelotazo ese Vale Ahí va No No, cancelé Cancelé Vale, se la vi ¿Uwakaime? Uh, qué va Bueno, vale, vale, vale Tú ya ¿Vale? ¡Uy! ¿Otra? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¿Cómo la luchó? Con un poco de suerte Al final ahí En el remate ¿No? Sí Que tocó Y aún así entró Vale, bien, bien, bien Es que esa de Antes de En Wakaime Entre que en una Estamos ahí Al límite del juego Todo el rato Que si la damos pronto También una que cancelé yo Porque Si no llego a cancelar Yo creo que era mejor Pero Lo típico Dice Va Pienso mal la jugada Uy, se cambió ahí Se cambió y se le dio a él Sí Vale ¿Abajo? Ahí va Tú por atrás Ah, no llegué, tío Uf Bueno, vale Al menos para que no salga otra vez la jugada Bueno Si lo hubiera puesto antes Hubiera sido una buena ocasión Hemos sido efectivos las pocas que hemos tenido Por lo menos En cuanto a tiros Luego ya Que si un pase fuera del juego Etcétera Vamos, Tomori Volvemos aquí Que bien Que bien vista Uy ¿Vale? 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 Mira, Carla Ahí está Estáis vosotros solos ¡Eh! ¡Penalty! Vale, vale ¿Has visto cómo la he dejado manual? Pero no me la ha dejado donde ha apuntado Yo la... La he dejado como el típico triángulo Sí, como el típico triangulito Pero la dejó muy recta Que aún así suele colar Porque... ¡Uy! 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 ¡Vale, vale! ¿Vale? Buen corte Y... Vale, vale Aunque no sé si le dio a círculo como a cogerla Sí, yo creo que... Porque encima le ha dado círculo a hacer el pase La dio La guadú ¿Otra? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a KM! ¡Uy! Se le fue la pelota en lo último, tío A ver, también te atormí un poco, ¿eh? Podrías haber tirado... ¡Uy! O sea, quería... No quería tirar desde fuera del área, así Y pegó un toque más y es cuando se le fue Vale Vale Ay, no me hizo bien el 1-2 Estaba como de lado Si no, aquí está de falta ¡Ay, chavos! Faltita Nah Podría haber intentado dejarla de primera Si ya está Si está más que comprobado Que los regates Hace años ya Que no... No son efectivos, prácticamente Vale Buenísima Oh, guadú La deja Vale No Bueno, se ve que está fuera de juego Porque me la ha dado solo a ese Vale Portero Vale, vale Bueno, igual deja la última No, ya Ya va a pitar No Vale, vale Yo pensaba que le iba a dejar la suya, ¿eh? Yo creía eso Que si la cogían ellos Yo le dejaba Vale, pues Ni fue ni jugada Al final los goles de quien han sido Boadú Boadú Y Haaland ha sido asistente en el último Bueno Bueno Boadú, Boadú, no Ah, no Boadú, vale Vale, vale Boadú, un gol, una asistencia En Wakaeme es el que lleva dos Por ahora vamos a seguir así Dos y una asistencia Sí, sí Y Haaland una asistencia Y esa que me dormí Al menos hubiera sumado el tiro, ¿no? Seguimos un poco con Haaland Y al poco, al 60 o así Lo cambiamos por batigol, ¿no? Por echar la flecha Sí Venga, vamos Como hemos dicho el otro día por Twitter y eso Chavote, es que lo hemos probado Al igual que en Wakaeme De, pues, de que lo trae a este disco Nos está gustando bastante La dejo Ey, igual mío Sí Eh, erais vosotros Vale, ahí al medio Ah, pues no, mira Uy, cuidado que se quedó un poco solito ese Qué buena Qué buena Ey, ey, ey ¿Se abría? Una falta Vale, vale, vale Uy, patadón que se ha llevado ahí Sí, es que el patadón Curioso Arriba y a ver si la baja Haaland O la prolonga Vale Abrimos Aunque bueno, estaba ya en Wakaeme Sí, no, pero estaba fuera de juego hace un rato ya Era o de primeras o nada Vamos ahí, Yuri Vale, bien ahí Trice Ojo, cuidado El chabot, eh Metido de central Bueno, pues no sé por qué se me ha tirado ahí para Ha cambiado de pierna Se ve que tiene pierna mala Muy poco porque, vamos Vamos ahí A ver, aguanta porque no hay nadie por ahí Ah, vale, es él Uf, qué maladí Ey Chabot Buena Y vámonos Ey ¿Y no pita? Qué buena Ay, pensaba que me la iba a dejar a mí Y al final te la dejó a ti atrás Se quedó difícil al final para dejarla A ver, vamos a quitar a Haaland Sacar a Matigol Y ahora a Ronaldinho Ya que tampoco se le ha visto mucho Sacaremos a Yataren Pues Ronaldinho está aquí Hombre, sí, sí Que después lo quitaré Ah, va Va ahí a la frontal Y nada Nada, nada, córner Otro córner Vamos a centrar a normal ahora Bueno, que decida él Es que normalmente suelen poner al mismo todo el rato Vale ¿Mocka M? No, no Ya sabía donde iba eso He dicho no en cuanto a eso Pero no he podido remediarlo Y lo peor es que iba bien de Tanto de potencia como de altura Bueno Boadoo en verdad Lo podríamos haber cambiado por él Y haberlo bajado Pero bueno Vamos así Que Yataren es suyo Lo ha entrenado hoy Y venga, vamos 1-3 A ver si podemos despegarnos un poco más Aunque no está mal ahora Vale, 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 vale Ahí Nerviosísimo Liaditas Que también les pasen a ellos Vale Ah Pensaba que sí Pero no, no colo Está buena Ay, era arriba Ahí Fosu Muy buena Al medio Ah, me vio desmarcando con Batigol Pero no llegué Cuidado Uy, uy, uy Se le puso el portero O yo no sé Ah, qué cagada Era ahí A McTominay Pero obviamente Dejarla más Más fuerte Más fuerte, claro Al final lo que hice Es una aliada Queda un cambio Y este está reventadito Pues A ver Vamos a meter A Fede Lo vamos a meter aquí De medio centro Y vamos a irnos así Venga A ver si podemos Enlazar más Llevamos un rato Que Un poquito Vale Vale Madre mía Tomori Qué poco la he pegado Vale, vale, vale Nada Controlo muy mal Bueno, bueno Estaba siendo buena En la jugada Tuya Adiós No me hagas eso No me hagas eso Que es tan solo a pelotazo Y encima Por fallos nuestros Se van a llevar el partido La verdad Es que no A ver Llevarse el partido Mucho tiene que cambiar la cosa ¿No? Pero Sí, pero vamos Que Muchos no están haciendo ¿No? Vale No corre Y atare Se ha quedado quieto Estoy por atrás Madre mía Batistuta Ay El banding ese Que no Era mejor uno Se ha dejado Mía ahí Batistuta Los empezó a dejar A todos Vamos Sentados Vale Otra Ahí te va Cuidado con banding Vale, vale Suficiente hizo Con la bestia de banding Ahí pegado Sí Siempre que te agarran Como que Tira mal La cubrimos ¿Dónde la va a dar? ¿La va a dar al medio? ¿O no? Vale Vale Que buena Fede Ahí va Era para allá Talen Pero se frenó Estaba entrando Súper bien Igual que ahora Y banding Madre mía Venga Trabos por aquí No pasa nada Vale Que buena Chavos Como ayuda En defensa Al final Te fue perfecta No sé qué pasó ahí Se volvió loco Su defensa Nuestros delanteros No, es que el pase O sea Como lo da Manuel Pero le pilló Se ha vuelto como loco Incluso a Batistuta Ha hecho una cosa rara En la repetición Se ha visto como En el momento del pase Van Dijk Como No sé si es que lo estaban manejando ellos o no Pero vamos Se dio toda la vuelta El giro Vamos 90 grados O yo que sé Pero se quedó vendidísimo Vale Vamos a Dominic Vale Me hizo falta Si, si no No la ganaba de cabeza Seguro Bueno El otro ni la peleó Pero Venga Minuto 88 Le va ahí Pensaba que iba a hacer algo Y no hizo nada Vale Qué buena Están los mediocentros Muy Participativos Ahí En recuperación Qué buena Vamos Padigol Y a Taren ¿Doblete? Uf Buena parada Este partido No ha sido el mío Para definir No Bueno El primer gol El primer gol Estuvo bien Luego ya Sí Después no he dado una Entre que no has tirado O que Ojo Adiós ¿Anda que yo? Has visto la flecha La tenía recta Y de repente se giró Sí Pero porque se tiró el tío No sé Bueno Bueno Me acabamos 1-4 ganando Pero que realmente No han hecho peligro O sea El mayor peligro Son pelotazos Y a esperar al fallo El gol ese Que ha sido una sorpresa Nada más empezar Sí Luego ya Bueno Y justo cuando le hemos metido Pues otra sorpresa Que casi acabamos Ya está Vale Pues nada Vamos a dejar por aquí este vídeo Recordamos Que nos dejéis Pues que os ha tocado a vosotros En esta leyenda Guerra gratuita Y nada más Vamos a dejar este vídeo por aquí Como siempre Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos Ni un solo vídeo Seguidnos tanto en Instagram Como en Twitter Dejadnos vuestro apoyo En forma de like Y comentario para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós